Ford presenta el nuevo Focus, el más innovador dinámico y emocionante en los 20 años de historia del modelo. El nuevo Ford Focus marca el comienzo de una nueva era para la tecnología, la comodidad del espacio y la experiencia de conducción. Los ingenieros de Ford han colaborado estrechamente con usuarios para desarrollar el nuevo Focus de 5 puertas y el aún más práctico Focus familiar, en versiones diferenciadas, cada una con su propia personalidad, incluyendo el elegante Focus Titanium, el deportivo Focus ST-Line y el exclusivo Focus Dignal. El nuevo modelo Crossover Focus Active presenta un estilo deportivo que incluye altura de conducción elevada y barras en el techo. El nuevo Focus es el primer vehículo a nivel mundial que se basa en la nueva plataforma C2 de Ford, diseñada para mejorar la respuesta en caso de colisión, ofrecer más espacio interior en un modelo de tamaño medio, sin afectar las dimensiones exteriores y ofrecer una aerodinámica mejorada que permita una mejor eficiencia en el consumo de combustible. Los clientes pueden elegir entre los motores de gasolina Ford EcoBoost con una potencia comprendida desde 85 a 182 caballos y unas emisiones de CO2 a partir de los 107 gramos kilómetro, o motores diésel Ford EcoBlue con una potencia comprendida entre los 95 a los 150 caballos y unas emisiones de CO2 a partir de los 91 gramos kilómetros. Los usuarios también pueden elegir entre transmisiones manuales de seis velocidades o una nueva caja de cambios automática de ocho relaciones que se adapta a diferentes estilos de conducción para ofrecer los cambios de velocidad más suaves. La nueva y deportiva silueta del Focus es la más aerodinámica de su segmento. El difusor trasero del Focus ST-Line tiene un estilo más agresivo y un mayor spoiler funcional en el techo, aberturas frontales más abiertas diseñadas para mejorar el rendimiento y revelar los componentes del motor que hay detrás y los atrevidos elementos de los estribos inferiores del ST-Line que dirigen el aire a las entradas del difusor de aire. La amplia calandra delantera del Focus Vignal, diseñada para que parezca más off, febre y artesanal, o la sobria ornamentación Vignal como los acabados de aluminio satinado para los rieles del techo, los insertos en el salpicadero y los insertos de los estribos o la emblemática rejilla Vignal. Por su parte el Focus Active con su elevada altura libre sobre el suelo y sus revestimientos protectores negros del paso de rueda y bajos, con placas de deslizamiento delanteras y traseras e insertos plateados con un diseño delantero a medida, es el crossover de la gama. El nuevo Ford Focus ofrece más espacio en el interior para pasajeros y equipaje. La longitud adicional de más de 5 centímetros entre las ruedas delanteras y traseras permite un espacio libre para las rodillas líder en su clase. El nuevo Focus presenta la tecnología de Modena Bordo Ford Pass Connect para clientes en Europa, convirtiendo el vehículo en un punto de acceso Wi-Fi móvil con conectividad para hasta 10 dispositivos. El sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto de Google SIM 3 permite a los conductores controlar las funciones de audionavegación y clima, además de los smartphones conectados mediante gestos de pellizco y deslizamiento en la pantalla táctil de 8 pulgadas con sencillos comandos de voz. Un nuevo sistema de sonido BIO Play de 675 vatios ayuda a los ocupantes a obtener lo mejor de la música transmitida a través de Ford Pass Connect o de su smartphone. Cuenta con innovadoras tecnologías de asistencia al conductor que ayudan a los conductores a hacer más fácil el trabajo de detenerse y arrancar, a ver con más claridad en la oscuridad o a aparcar de manera sencilla con solo pulsar un botón, además de evitar accidentes.